gran debut del real madrid en liga andesa y sobre todo gran debut de los chavales arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos a este nuevo vídeo de madridismo al día victoria del real madrid en su estreno en liga andesa 101 a 70 frente a zaragoza en un partido que obviamente no no se prescribía con un partido a priori que iba a ser muy complicado un conjunto el de porfisis a que llegaba con bastantes dudas con una pretemporada extraña con jugadores que engrasar con otros que no están en fin problemas de un equipo que sabíamos que le iba a costar en general en el arranque de esta temporada y en particular hoy en el within center no y ha sido un encuentro donde ha habido un momento en el primer cuarto que las cosas al comienzo estaban igualadas con cierta equidad cierta equidad y luego el cuarto cuarto del equipo ha entrado en un periodo un tanto de zozobra normal por la clarísima ventaja y la diferencia tan abismal que había entre los dos entre los dos equipos no pero al margen de tabares que ha sido el mvp con 15 puntos y 18 de valoración aparte del partido de musa a nivel de anotación del primer cuarto de jabuzel que luego es verdad que no ha jugado más no sé si tiene algún problema a esta hora quizás se sepa algo más mientras estáis viendo el vídeo pero no parece nada importante hechos ahí la ha querido dar descanso y ya bastante cualquier tipo de eventualidad más allá de los momentos genuinos ingeniosos de campas o y ahí estáis viendo las estadísticas y que aval de ha hecho sus aportes y julie tal yo quiero hablar en general del buen trabajo de intensidad en ambos lados del equipo pero sobre todo más allá de la mentalidad buena que he visto en el real madrid me apetece mucho hablar de uo gonzález y de lillón en dialle porque es un partido en el cual pues al final ciertos jugadores el partido se les queda hasta pequeño no a jugadores como musa gesson ya tabares me explico mucha superioridad pero aquí es donde precisamente poco a poco deben coger ritmo de primer equipo gente como el lillón en dialle y como gonzález y aunque no hayan sido de los más destacados dentro de las estadísticas del partido al final han sido dos jugadores que yo les he visto con muy buena armonía en el juego en el caso de lillón lo estado comentando creo que sinceramente lo único que que mejorar muchas cosas pero una cosa que me llamaba la atención y que tenía que mejorar el control de manos en ataque hoy en eso está mejor y en defensas que es un activo muy importante es que es un tipo que lo da absolutamente todo de piernas y manos es un activo constante y en ataque que va haciendo sus cositas día a día y cuando vaya manejando mejor el lanzamiento sobre todo en esquinas para abrir el campo eso ya va a ser un jugador aún con más amenaza no luego a la hora de penetrar de la finta y penetrar le cuesta un poco más todo lo que es en parada realmente funciona en ataque para el lillón de allí cuando está cerca de canasta también claramente pero bueno me ha gustado mucho el partido de él y le he visto muy metido y en estos partidos es donde él poco a poco tiene que ir cogiendo esa madurez porque son partidos donde chus mateo si el partido se presta a ello pues al final te va a dar pues 15 20 minutos para tú sentirte jugador made in real madrid y de eso se trataba no pero al margen del lillón que es que lo conocemos muy bien pues también era un día muy interesante para ver a gonzález y le hemos visto jugar 10 minutos a hugo y la verdad es que los 10 minutos me han gustado es verdad que tiene que seguir mejorando su rango de tiro de 3 su efectividad en el tiro de 3 es creo ahora mismo el talón de aquiles pero en defensa ya es un jugador muy útil y cuando penetra pues es un tipo que realmente da la sensación de que puede generar mucha superioridad sin balón hace muy bien los cortes también hacia canasta un jugador inteligente aparte de físico y que lo tiene todo lo tiene absolutamente todo para para ser un jugador de mucho valor dentro de lo que su edad corresponde ahora mismo pero un jugador con utilidad vida útil dentro del primer equipo y eso es positivo muy positivo porque hoy no estaba rudy por ejemplo y en días que no esté rudy pues si hubo puede echar un cable importante como ha sido hoy pues eso al equipo le va a generar mucho oxígeno durante la temporada por eso hoy quería destacar más allá de las grandes estrellas del partido como como tabares como musa y tal o campas o quería hablar también de otros jugadores que oye pues son esos chavales en este caso que nos generan un halo de ilusión a mí al menos como madridista me gusta ver a gente de la cantera que vaya creciendo no partido donde no había que tener desgastes creo que los niveles de rotación han sido muy buenos viendo los minutajes los momentos creo que chus mateo eso lo ha hecho de manera correcta ahora hay que pensar en el próximo viernes que frente a máxima en resa el próximo partido y a seguir así no era un partido plácido para ganar fácil para no tener mucho desgaste para incluso por algún momento hacer muy buen partido baloncesto cuando el equipo ha corrido ha generado cierre de rebote a partir de ahí ha dominado lo que es el ritmo de juego y no había mucha más historia en cuanto a zaragoza quería comentar un par de cosas porque langarita tiene una pinta descomunal generación u gonzález y luego haya muchas ganas de ver a okafor un jugador que tuvo un un rank muy alto dentro de la del drag de la nb hace hace bastante tiempo y que la verdad pues es un jugador que nace de lo puede hacer bastante bien pero bueno es un equipo que tiene mucho que conectar ahí está justa bel heinz tiene buenos jugadores soleimanovic pero lógicamente es un equipo que le faltaba jovic también que ha sido una baja muy sensible y todo a todo eso tú te tienes que acoplar no o sea yo sabía valencia básquet es un equipo que todavía tendrá que ajustar bastantes cosas pero en fin en cuanto a los nuestros me ha gustado bastante el partido sin grandes alardes entendiendo el contexto del mismo pero me ha gustado este real madrid que empieza con pie firme en esta temporada 23-24 de que quieres comentar tú analízame lo que te apetezca déjamelo como siempre en el cajón de comentarios en un muy buen partido que hemos visto por momentos en el within center chao chao